Kung Fu Panda, Madagascar y Trek aterrizaron en Río de Janeiro de la mano de DreamWorks Animation a Exposisao una jornada dosboso a tela, una muestra que estará presente en el Centro Cultural del Banco do Brasil hasta el próximo 15 de abril. La exposición llega al gigante suramericano, fruto de la colaboración entre la factoría y el Museo Australiano de la Imagen, ACMI, en el marco de una gira mundial en la que hace escala en diferentes países. La exhibición pretende mostrar el proceso creativo de un estudio de animación, desde la inspiración y los primeros bocetos, hasta el producto final que en este caso tiene como resultado películas animadas de gran reconocimiento mundial. El director del ACMI, Paul Bowers, explicó que la muestra es una oportunidad única para descubrir qué hay detrás de películas tan grandes como las que produce DreamWorks. Tenemos más de 400 objetos, tenemos interacciones digitales, una increíble instalación, una filmación de una pelea de dragones. ¿Qué diferencia esto de otras exhibiciones similares? Que esta es para familias, para adultos, hay algo para todos, mostrando el detrás de escena de todos los procesos que se realizan para hacer una película increíble. La exposición está dividida en cuatro partes. La primera de ellas muestra la creación de los personajes. A continuación, se descubre cómo es el proceso de montaje de la historia, seguido de la ambientación, hasta llegar a la última parte, en la que el público puede intentar diseñar sus propias creaciones animadas, gracias a unas pantallas de dibujo interactivas. Gracias. Gracias. Gracias.